Estuvimos participando en una reunión con el Ministro de Ciencia y Técnica de la Provincia de Córdoba, estuvimos con la firma de un convenio que tiene que ver con las Olimpiadas informáticas que se van a llevar adelante en la Provincia de Córdoba, que de alguna manera ya hemos dado nosotros también inicio a actividades en algunos colegios, fundamentalmente en el Colegio La Merced con chicos y jóvenes de distintos colegios de la ciudad, donde han habido algunas actividades, fundamentalmente en temas de robótica. Bueno, hemos hecho el convenio de alguna manera para participar y por supuesto tener el apoyo por parte de la provincia en este sentido. Y otro tema de reunión también que hicimos a posteriori con el Ministro de Ciencia y Técnica, con Walter Robledo, y también con el Ministro de Aguas, Medio Ambiente y Obras Públicas, con Fabián López, donde ellos estuvieron participando ambos en una reunión, donde se nos convocó a participar con los representantes de las distintas universidades, en un consejo de alguna manera sustentable, en ambiente sustentable, como para abordar esa temática y tener la participación del sector científico-tecnológico en un ámbito de discusión que les permitiera a ellos trabajar en el debate eventualmente de estas problemáticas y ir generando propuestas que puedan servir como para establecer algún tipo de política desde la provincia. Vamos a tratar de tener representantes, de estar enviándolos en esta semana y ya para fines de junio también se ha previsto hacer una reunión para comenzar a trabajar con estas comisiones. ¿Serán equipos técnicos afines a la problemática que esté en abordaje? Sí, obviamente, más allá de que uno pueda estar teniendo uno o dos representantes que serían las personas que permanentemente van a estar asistiendo a la comisión, la idea, y eso lo hemos charlado, es poder tener eventualmente otra representación conforme a las temáticas que eventualmente puedan estar tratándose, ¿no es cierto?, porque pueden ser temas jurídicos relacionados a temas medioambientales, el tema energético, el tema de los agroquímicos, es decir, hay muchas temáticas particulares que creemos que habría que estar teniendo en todo caso un representante con el conocimiento necesario y suficiente para poder llevar a la discusión este tema. ¡Gracias!